Saldremos mejores. Bueno pues, hoy en la radionovela Nerea, fíjate, te vamos a presentar el invento definitivo, el artilugio que podrá hacer de tus eventos más incómodos algo llevadero, algo que estabas pues esperando. ¿Estás harta de responder preguntas incómodas sobre la reproducción humana? ¿No puedes mandar a la mierda a esa persona que te pregunta insistentemente si vas a tener hijos porque es tu suegra? ¿Quieres dejar de ir a las comidas familiares como si fueras a la franja de Gaza? ¿Tienes problemas de fertilidad y cada vez que te preguntan por si quieres ser madre acaba recibiendo un abrazo que no has pedido? ¿Instagram te bombardea con publicidad que hace que quieras arrancarte los ovarios y tirarlos por la ventana? No te preocupes, te presentamos el Maternity Warning, un sencillo dispositivo que advierte por ti a tus interlocutores ante determinadas conversaciones incómodas. Mediante un sistema de luces y sonidos, la persona que tienes delante sabrá si el tema que acaba de sacarte resulta aceptable, indiferente u ofensivo. Tu prima Lucía ya se ha animado, a ver cuándo te toca a ti. ¡Ay, la niña! Ha salido a ti, hace contigo lo que quiere. No te da miedo quedarte sola cuando seas vieja. ¿A dónde te vas de viaje el próximo verano? Con Maternity Warning podrás seguir comiendo percebes tranquilas sin dar ninguna explicación sobre el estado de tus ovarios. Si llamas hoy, te llevas completamente gratis el accesorio con luz parpadeante que indica que la usuaria está en stand-by. Ideal para desconectar en las conversaciones sobre el método ropa, juguetes Montessori o la puta patrulla canina. ¡Gracias!